La verdadera transformación de la educación se da en las prácticas pedagógicas que nuestros docentes de manera significativa adelantan en el aula de clase. Y esas prácticas, cómo van trabajando y permeando ese proyecto educativo institucional. Por eso hoy estamos en el Foro Educativo Municipal reconociendo esa milla extra que dan nuestros docentes con esas experiencias significativas, con esas prácticas pedagógicas desde el colegio y desde el aula, mejorando y potenciando la diversidad y la educación de calidad en el municipio de Yungo. Este espacio me ha parecido muy, muy interesante. Agradezco a la Secretaría de Educación, todo el equipo de educación en la cual hicieron todo este montaje. Y también, muy especialmente, la asesoría de la Universidad del Valle, que ha sido súper fenomenal en el poder avanzar en nuestras experiencias. Al ganar este foro es una gran responsabilidad, porque ya no estoy solamente representando mi institución educativa Gabriel García Márquez, sino ya sea el municipio de Yungo.